En primer lugar la familia tiene sentido si el amor está enfocado en los demás y no en mí La familia tiene sentido si el amor está enfocado en los demás y no en mí Uno de los venenos que nuestra sociedad tiene y algo que está afectando muchísimo a la familia Es que en lugar de operar en el amor, el verdadero amor Las familias hoy operan en egoísmo, claro no es tan descarado Pero muchas veces se tiene como base más el egoísmo que el verdadero amor Por ejemplo a veces yo en son de broma me acerco con mi esposa y le digo Te voy a decir una frase romántica, te necesito para ser feliz, eres como mi oxígeno Y cuando nosotros le decimos eso suena lindo, suena romántico Y hasta películas podríamos sacar con eso y hasta canciones podríamos sacar con eso Pero sabe que está en el fondo, yo te necesito Aquí el que importa soy yo y yo te necesito a ti, te quiero para mí Eso es egoísmo, eso no es amor Porque el amor que el Señor nos presenta es un amor que se da en favor de otros Y ese es el amor que necesitamos para que nuestra familia haga sentido Si tú estás tratando de armar tu familia y decir no lo entiendo Mi suena no me entiende, mis papás no me entienden, mis hermanos no me entienden Mis hijos no me entienden, mi esposo no me entiende, mi esposa no me entiende Puede ser que tengas que darle vuelta a eso y decir ¿Cómo veo mi familia? A través del amor de Jesús Hablando de esto, en el libro de Ruth Vemos como Noemí que es ahora la suegra de Ruth y Orfa Las ama con todo el corazón, ellas desarrollan una relación de familiares políticos profundas Y hablando de esto con mis hijos, una de mis hijas me decía Papi no todas las relaciones entre suegra y nuera deben ser tortuosas Veamos el amor que se tienen Noemí y Ruth Ellas se quedan viudas las tres y miren lo que dice Ruth 1.7 Entonces decidió volver a Judá y acompañada de sus nueras salió del lugar donde vivían Pero en el camino les dijo anden, vuelvan a su casa con su madre Que el Señor las trate siempre con bondad Como también ustedes nos trataron a mí y a mis hijos Y que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz Luego Noemí les dio un beso de despedida Pero ellas se echaron a llorar Y le dijeron no, nosotras volveremos contigo a tu país No lo voy a leer todo el relato pero una de ellas Orfa dice está bien yo me voy a regresar a mi casa Pero Ruth dice lo siguiente Pero Ruth le contestó no me pidas que te deje Que me separe de ti, iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Moriré donde tú mueras y así quiero ser, allí quiero ser enterrada Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti A menos que sea por la muerte Vean ustedes como esta Ruth entiende Bueno realmente Noemí empieza con ese amor En primer lugar era una super suegra y hoy queremos saludar a las madres A las suegras porque tiene un amor especial Todavía no lo vamos a hacer Pero vean ustedes como Noemí se da en amor hacia sus nueras No hay celos Tanto que cuando ella decide regresarse le dice Hijas váyanse ustedes Vuelvan a casarse, están jóvenes, están guapas Ustedes pueden contar quien se case con ustedes Entonces yo me voy a ir de regreso a mi tierra Y ellas dos Orfa y Ruth le dicen no Lloran juntas Y finalmente Ruth le dice No me pidas que te deje Porque tu pueblo será mi pueblo Tu Dios será mi Dios Y yo te voy a cuidar Eso se llama amor Bien Número dos Que principio vamos a encontrar de este libro romántico de Ruth La familia tiene sentido si estoy dispuesto a correr el riesgo de amar La familia tiene sentido si estoy dispuesto a correr el riesgo de amar Suena a nombre de telenovela verdad El riesgo de amar verdad O a serie de Netflix Pero realmente amar es un riesgo Y quiero inspirar a todos los solteros Que están entre nosotros hoy Sobre todo si tu eres un adulto soltero Que simplemente no quieres iniciar una relación Porque te da miedo Y quiero decirte si es arriesgado O puede ser tu que eres una jovencita Y has estado diciendo no, no quiero una relación Amar es un riesgo Y esto corre, digamos cobra sentido Solo si aceptamos que es un riesgo No hay amor seguro Si hay alguna persona aquí esperando Si yo estoy esperando la voluntad del Señor Porque si es la voluntad de Dios No voy a correr riesgos Amar es un riesgo Desde que te le vas a declarar a la Juanita No sabes si te va a mandar de regreso Ya es un riesgo Y va uno de regreso con el ego Recogiéndolo del piso O a que te pueda fallar A que al cabo del tiempo te diga No te amo, etcétera Amar a los hijos es un riesgo Pero sabes que es un riesgo Que vale la pena Como sigue el relato Ruth y Noemí llegan a Belén En Belén son recibidas Y Ruth Perdón, Noemí Tiene alguna amargura Porque cuando ella entra Dicen eres tú Noemí Y ella dice no me llamen Noemí Llámenme Mara Porque estoy en amargura El Todopoderoso me dio la espalda Y estoy en amargura Ellas llegan Y como son viudas Socialmente En Israel Una de las clases más bajas Era una viuda Porque no tenía quien por ella Y ellas llegan Como viudas a Belén Y la gente recuerda la historia Ella se fue aquí Con tres varones Su esposo y dos hijos Y regresa ella sola Con su nuera Ruth Está en eso Cuando Noemí sabe Que en el campo De la cosecha Los dueños Por ley Tienen que dejar tirados Unas espigas de trigo Es parte de la ley De Dios Cuando levantes el trigo No pongas a una segunda persona A recoger el trigo Que se cayó Lo que se cayó Déjalo ahí tirado Para la viuda Para el huérfano Para el extranjero Para el pobre Entonces Noemí le dice Vete a este campo Allí están cegando Y recoge todas Las espigas que quieras Hace caso Ruth como nuera Va a recoger Y el dueño del campo Que se llama Boaz La ve Le dice Eres tú La nuera de Noemí Si yo soy Y entonces Le da Muchos granos Y ella regresa A su casa Cuando Noemí Se da cuenta de eso Noemí sabe Que Boaz Podría ser Un pariente redentor ¿Qué es un pariente redentor? La ley De Israel Igualmente Hablaba acerca De la ley Del levirato Que es Que cuando una mujer Quedaba viuda Si Tenía Esa familia Otros hijos Varones Esta viuda Podía esperar Que un hijo varón Se casara con ella De la misma familia Y La honra Iba a ser Para el difunto Entonces Era un llamado De protección social Pero Era bastante desafiante Para este varón Le interrumpía Los planes Así que Ruth se da cuenta Que Boaz Podría ser Un pariente redentor Es decir Boaz Podría ser Un esposo Para Ruth Y Noemí Lo Lo ubica Y dice Hija Vamos a hacer un plan Entonces mire Esto es un plan Igual novelesco Pero Si la suegra Lo dice Pues hay que hacerle caso Veamos lo que dice Ruth Capítulo 3 Versículo 1 Un día Noemí Le dijo a Ruth Hija mía Yo debo buscarte Un esposo Que te haga feliz Mira a nuestro pariente Boaz Con cuyas criadas Estuviste trabajando Va a ir esta noche Al campo A separar El grano De la paja Haz pues Lo siguiente Bañate Perfúmate Y ponte Tu mejor vestido Y vete Para allá En términos Modernos Anda al salón De belleza Bañate Pintate las uñas Hacete un peinado Dice Pero no dejes Que vos te reconozca Antes que termine De comer Y beber Fíjate bien En donde se acuesta A dormir Y entonces ve Y destápale los pies Y acuéstate allí Luego Él mismo te dirá Lo que debes de hacer Mire esto Está en la Biblia Es un relato Tipo Clasificación R Restringida ¿Qué sucede? Viene A Noemí Y le está diciendo Ruth Tú eres una patoja Guapa Y él puede ser Un pariente Redentor Anda A mostrarte A él De repente Echan chispas Y él Podría ser Tu futuro Esposo Y fíjense Ustedes que Me llama la atención Que este relato Este en la Biblia Porque es un relato Atrevido Porque la suegra Le está diciendo A su nuera Ey Ve Y muéstrate Insinúate Y si Todo funciona Como yo estoy pensando Él podría ser Tu próximo esposo ¿Qué quiero decirte? Hay un riesgo Que debemos correr Atención Solteros No esperen Que Dios Les traiga La novia Pues No esperen Que Dios Haga todo Por ustedes Ni esperen Que Dios Les quite Una novia Ni esperen Que Dios Les traiga Una novia Hablaba Recientemente Con una persona Una dama Que tiene una relación Que ella sabe Que no está bien Y ella me decía Yo le he pedido A Dios Que me lo quite De enfrente Y yo le dije Momento Momento Dios no se lo va A quitar De enfrente Es usted El que se lo tiene Que quitar De enfrente Igualmente En cuanto A las cosas Del amor Atención Varones Nosotros tenemos Que ser proactivos Y proponer Y decir Bueno Puede ser riesgoso Pero yo lo voy A hacer Y claro Si lo haces Con una mentalidad De honrar A una jovencita No para aprovecharte Dios va a estar contigo Y atención Jovencitas Ustedes también Tienen que poner De su parte Y tal vez No tiene que ser Mucho Es bañate Perfúmate Perfúmate Y ponte Tu mejor Vestido Es decir También tú Arriesgate Y ponte Guapa Que Él Se fije En ti Y que pasa Pastor Si me arreglo Y me baño Y no se fijan En mí Por gusto Me bañé Y que pasa Si le digo Y Pastor No me pone Atención Es arriesgado Yo no te voy a decir Que es Sin riesgo El amor Es arriesgado Pero no solo El amor De un novio Casarte Es arriesgado Pastor Que pasa Si me caso Y yo te voy a decir Algo El que sea El plan de Dios No quiere decir Que tu matrimonio Este libre de riesgos Entonces No estés esperando Que venga un profeta De los que Tiembla la mano Te diga Hijo Aquella colochita es Vete con ella No esperes Esa Indicación Como Garantía De que No va a haber Riesgo en tu relación Sabes que El amar Es arriesgado Dios decidió Amarnos Y terminó Colgado en una cruz Así de arriesgado Es el amor Pero sabes que Vale la pena Así que El segundo Principio Que yo te quiero dar Hoy es que La familia tiene sentido Si estoy dispuesto A correr el riesgo De amar Pensemoslo Fuera del ámbito De la formación De un matrimonio Entre un hombre Y una mujer Pensemos En la relación Política Si tu dices Pastor Yo voy a ganarme El corazón De mi suegra Hemos tenido Una relación Tortuosa Pero yo Voy a conquistar El corazón De mi suegra De mi suegro De mi nuera De mi hierro Yo no te puedo garantizar Que te va a ir bien Es arriesgado Pero yo te voy a decir Vale la pena Si funciona Vale la pena Y que sucede Ruth hace caso Se pone su mejor vestido Se pone un delicioso perfume Va Y se presenta Y se presenta ante vos Y él Obviamente Se siente Atraído por ella Ya vamos a ver Cómo continúa La historia Sin embargo Quiero inspirarte A que te arriesgues A amar Y que es el amor El que puede Vencer Las barreras Es el amor El que puede Darle sentido A tu hogar Si tú te dispones A amar A tus familiares Políticos A tus hermanos A tus padres No sé Donde pueda estar Teniendo un conflicto Pero si te digo La respuesta Es el verdadero Amor del Señor Es el amor Que rompe Esas barreras Número 3 La familia Tiene sentido Si me comprometo A dar mi vida Por los demás Hay un tercer elemento Que encontramos En el libro De Ruth Y que también Jesús lo modela Y es que El verdadero amor Da su vida Por los demás Da su vida Por los demás Y eso Sucede a través Del compromiso Miren lo que sucede En Ruth Capítulo 4 Veamos Continuemos Con el relato Ruth se acuesta A los pies de Boaz 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 Despierta en la madrugada Se da cuenta Que hay una mujer Guapa a sus pies Y le dice ¿Quién eres? Se identifica Y él se queda Enamorado Él entiende La insinuación De ella Y él Se prende En enamoramiento Pero como él Conoce la ley Él sabe Que hay un pariente Redentor Más cercano Y entonces le dice No te preocupes Yo voy a arreglar esto Él va a la puerta De la ciudad Donde se discutían Los asuntos legales Y ve pasar Al pariente cercano Y llama la atención Que la Biblia No registra El nombre De este personaje Para evitar La vergüenza Y dice Ey fulano Ven para acá Sabes que Tú eres un pariente Cercano Que podrías Comprar las propiedades Que tenía El Imelec Que ahora Pertenecen a Noemí ¿Sí? ¿Las quieres comprar? Claro Sentí como que estuvieran Jugando monopolio ¿Verdad? Quiero esa propiedad Pero entonces Bobo le dice Pero sabes que Si adquieres esa propiedad Tienes que también Tomar a su viuda Que se llama Ruth Que es una Moabita Y la tienes que Tomar como tu esposa Y levantar Descendencia A favor De el difunto Y eso ya no le gustó Seguramente Bobo le dijo Porque no la has visto Está bien guapa La muchacha ¿Verdad? Pero este Personaje Dice Ah no Así mejor no Entonces Me prometes Que no la quieres tomar Y frente a los ancianos De la ciudad Donde se establecían Los asuntos legales Este otro Pariente redentor Que tenía El derecho primero Renuncia Y viene Bobo Y dice Pues yo Si compro la propiedad Y tomo a Ruth Como mi esposa Ahora vea usted El riesgo Este hombre El que rechazó El tomar a Ruth Dice Puede dañar Mi heredad Pero Bobo La ama tanto Que dice Que me importa Que dañe Mi heredad Yo la amo Y eso es lo que Hace el amor El amor Se da en sacrificio A los demás Veamos entonces El relato Ruth 4.9 Entonces Bobo Les dijo A los ancianos Y a la gente Que estaba alrededor Ustedes son testigos De que hoy Compré a Noemí Toda la propiedad De Elimelech Que León Y Maalón Esos son los difuntos Además Junto de la tierra Adquiría Ruth La viuda moabita De Maalón Para que sea Mi esposa De este modo Ella podrá tener Un hijo Para que el nombre De la familia De su difunto Esposo Continúe Y herede aquí En su pueblo natal La propiedad De su familia Hoy Todos ustedes Son testigos Entonces los ancianos Y toda la gente Que estaba En las puertas Respondieron Somos testigos Que el Señor Haga que esta mujer Que va a ser Parte de tu hogar Sea como Raquel Y Lea De quienes descendió Toda la nación De Israel Que prosperes En Efrata Y que seas famoso En Belén Y que el Señor Te dé descendientes Por medio De esta joven Que sean como Los de nuestros Antepasados Fares El hijo Que Tamar De Tamar Y de Judá Sabes que quiero Hacer notar Como estos dos Enamorados Primero se casan Y después Forman una familia Es algo que tampoco Se estila hoy Hoy los noviazgos Ya se acostuman A acostarse Antes de casarse Y sabes que Eso no es correcto Delante del Señor Eso no aporta A la familia Por esta mentalidad De liberación sexual Que pasó O empezó A darse Desde 1960 Ahora Los novios Se acuestan Sin casarse Y ya como que A nadie le molesta Pero sabes que Eso está mal Que sucede Cuando dos Se acuestan Sin casarse Viene una vida Que viene a ser Molesta Y por eso A raíz de la Revolución sexual Se quiere aprobar El aborto Y en muchos Países se ha aprobado El aborto Y eso es un asesinato Es el asesinato De un bebé En la forma Más indefensa Que puede estar Un ser humano En el vientre De su madre Entonces Si te das cuenta Es algo satánico Para la destrucción De la raza humana Que los novios Tengan relaciones Sexuales Ahora hasta los amigos Tengan relaciones Sexuales Y sin responsabilidad Porque si quedas embarazada Te puedes deshacer De ese bebé Que viene en tu vientre Eso es falta de compromiso Quiero el placer sexual Sin compromiso Novios que se acuestan Sin casarse Y si Queremos tener El deleite sexual Sin compromiso Y eso el Señor No lo aprueba Porque el Señor dice Primero debe haber El compromiso Del matrimonio Donde delante de Dios Y delante de la sociedad Y en este caso Es una iglesia Nos comprometemos a amarnos Y entonces Sobre la base del compromiso Iniciamos una familia Y este concepto básico De familia Igual La ideología del género Lo quiere trastocar Y te va a decir algo No es que ellos Quieran legalizar Su relación Si ellos ya han tenido Relaciones Entre personas Del mismo sexo Lo que quieren Es atentar Contra algo molesto Que los estorba Que se llama El cristianismo El mensaje Del mundo Es O me apruebas O te odio Y te destruyo El hecho De querer aprobar El matrimonio Entre personas Del mismo sexo No tiene otro Trasfondo Sino atacar A los molestos Cristianos Que no nos aprueban Y es por eso Que nosotros Como iglesia Tenemos que estar Atentos Estar Vigilantes Y por eso Tenemos que pensar Por quien vamos a votar No solo como Presidente Vicepresidente Más importante Por los diputados Y estoy hablando En el contexto Guatemalteco Que estamos A punto de ir A elecciones Y en otros países Cuando nos toque Tengamos cuidado Por quien votar Pongamos atención A este aspecto Porque es fundamental A la construcción De nuestra sociedad Habiendo dicho eso Quiero motivar A las personas Que están teniendo Relaciones sexuales Sin estar casadas Que no se permitan eso Eso no es del agrado Del Señor Que ustedes le digan Señor Queremos hacer las cosas Como tú dices Y eso es Primero el compromiso Del matrimonio Y luego Podemos disfrutar Del regalo De la sexualidad Así que La verdadera familia Tiene sentido Si me comprometo A dar mi vida Por los demás Y que pasa pastor Si después me arrepiento Es que por eso Fue el compromiso Y es por eso El amor como el de Jesús Yo no me voy a arrepentir Porque decido Dar mi vida Para que ella sea feliz Y viceversa Ella está diciendo Yo doy mi vida Para que él sea feliz Y entonces Ahí funciona El verdadero amor Y por último En tus notas La familia Tiene sentido Si invito A la fuente Del amor A vivir dentro De mí Si alguien me está diciendo Ala pastor Eso me parece Muy difícil Es que están poniendo La barra muy alta Es que Jesús Porque era Jesús Pero yo no soy Jesús Como le hago Para amar A ese nivel Sabes que tienes que hacer Invitar a Jesús A que venga A vivir en tu corazón Porque si él Viene a vivir A tu corazón Vas a tener A la fuente del amor Viviendo dentro de ti Y va a ser posible Juan 13 34 Te lo recuerdo Lo leí al inicio Pero lo quiero volver a leer Así que ahora Les doy un nuevo mandamiento Amense unos a otros Tal como yo los he amado Ustedes deben amarse Unos a otros Ese es el mandamiento De Jesús Y Jesús ¿Cómo lo hago? Bueno Lo hago Si él Viene a vivir Dentro de mí Voy a ser una fuente Que produce amor Quiero leerte también Primera Juan 13 23 Que dice Y este es su mandamiento Que creamos en el nombre De su Hijo Jesucristo Y nos amemos Unos a otros Como él Nos ha mandado El que guarda Sus mandamientos Permanece en Dios Y Dios en él Y en esto sabemos Que él permanece En nosotros Por el Espíritu Que nos ha dado Sabes que cuando tú Abres tu corazón A Jesús Y le dices Señor yo quiero Que tú vengas A vivir en mí Creo en ti Creo que eres El Hijo de Dios Y te invito A que vengas A vivir dentro de mí Sabes que sucede Dios mismo Viene a habitar Adentro de ti Y empiezas A generar ese amor No por lo que eres tú Sino por el amor Que Dios ha implantado En ti Porque su Espíritu Santo Viene a vivir Dentro de ti Entonces puedes empezar A amar Porque sé que Algunas personas Estarán pensando Pastor usted cree Que yo puedo llegar A amar a mi suegra Y las suegras También pueden estar diciendo Y yo amar A esa nuera Si yo le decía A mi hijo Que nuera Yo se lo decía Y ahora La trae a la casa Sabes que Humanamente es imposible Sin embargo Si Dios Viene a nuestro corazón Tú puedes tener Un amor Por los demás Un amor Como el que Jesús Tuvo Un amor En el cual Él no se aprovechó De los demás Jesús No se puso a codiciar El dinero de saqueo Jesús no se quiso Aprovechar de la mujer Adúltera Jesús no se quiso Aprovechar de la mujer Que le lavó los pies Es decir Haber sido muy guapa A la mujer Jesús no quiso seducir A la mujer del pozo Que igualmente Haber sido guapa Había tenido cinco maridos Jesús En lugar de pensar El amor de forma egoísta Voy a satisfacerme Le mostró a la gente Que Él amaba A los demás Y Él venía A darse por ellos Y ese es el amor Que Dios quiere Implantar en ti Y esa es la buena noticia De la serie Si tu familia Es un rompecabezas Si el intentar Formar una familia Para ti Fue un rompecorazones Yo quiero darte La solución Que el amor del Señor Se ha instalado Dentro de ti Y tú vas a empezar A actuar Precisamente por amor Amando a los demás Poniendo sus intereses Antes que los tuyos Y entonces Sabes que va a suceder Tu familia Va a empezar A funcionar El amor de Jesús Va a empezar A fluir En toda la familia Y vamos a decir Ah, que familia Más linda No porque nosotros La hayamos construido Porque el amor Del Señor Nos visitó El amor del Señor Nos está tejiendo Y entonces Ahora disfruto Mi familia Más linda Sonido Más linda Gracias por ver el video.